Leo Producciones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a los dejan ención de oro a los cabecitos de mano a marca Y yo sé que ustedes lo están esperando Y el nacimiento de ustedes es de oro Llegamos hasta Chile Llegamos a Buenos Aires, Argentina Llegamos a España Cuéntame siempre y sé ¡Tirochismo! ¡Presos mujeres no damos más a día! ¡Presos mujeres no damos más a día! ¡Presos mujeres no se vayan a salir! ¡Presos mujeres no damos más a día! 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 ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa? ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¿Qué pasa en la gente que muchos me dicen a nuestra palma? ¡Gracias! Pobrecitos, joderos, las palmas arriba Pobrecitos, joderos, las palmas arriba Las bolas, arriba, las palmas, arriba Las palmas, arriba ¡Vamos a mi chica! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en prendidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las palmas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en prendidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las palmas? Que no te pasa que eso se hace bien Que no te pasa que eso se hace bien Que no te pasa que eso se hace bien Que no te pasa que eso se hace bien Que no te pasa que eso se hace bien Que no te pasa que eso se hace bien Que no te pasa que eso se hace bien Que no te pasa que eso se hace bien